Inconfundir Quisiera saber los motivos por qué me tratas así Si solo pienso en amarte y hacerte tan feliz Te entregué mis sentimientos y todo de mí Y nunca pensé que un amor así me dé a sufrir A veces me pongo a pensar qué más quieres de mí Si sufro mucho te molesta también si soy feliz Si mi amor ya no te llena, me lo puedes decir Si otras quieren tu lugar será mejor sin ti Vida, eres mi vida Nunca pensé que un amor así me haría sufrir Pero vida, dame una salida Que otras quieren tu lugar y yo te quiero a ti Vida, eres mi vida Nunca pensé que un amor así me haría sufrir Pero vida, dame una salida Que otras quieren tu lugar y yo te quiero a ti Otras quieren tu lugar y yo te quiero a ti Es una guitarra Que llega al alma Baila El hombre de tu vida Disimulo mi dolor y mi alegría también Y solo pienso en amarte y darte lo mejor Hago hasta lo imposible por hacerte feliz Y si no cambia de actitud tendré que decidir A veces me pongo a pensar qué más quieres de mí Si sufro mucho te molesta también si soy feliz Si mi amor ya no te llena, me lo puedes decir Si otras quieren tu lugar y yo te quiero a ti Vida, eres mi vida Nunca pensé que un amor así me haría sufrir Pero vida, dame una salida Que otras quieren tu lugar y yo te quiero a ti Vida, eres mi vida Nunca pensé que un amor así me haría sufrir Pero vida, dame una salida Que otras quieren tu lugar y yo te quiero a ti Otras quieren tu lugar y yo te quiero a ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!